Cuando al galandro yo voy tirando, todos los peces se van quedando. Cuando al galandro yo voy tirando, todos los peces se van quedando. Y se pega el barco, el cachimano, también la lisa y hasta el dorado. Se pega el barco, el cachimano, también la lisa y hasta el dorado. Y así se pegan esos amores, esos amores que yo voy dejando. Así se pegan esos amores, esos amores que yo voy dejando. Y se pega Juana, se pega Chana, se pega Rosa y hasta Susana. Se pega Juana, se pega Chana, se pega Rosa y hasta Susana. Juana, se pega Juana, se pega Juana. Cuando al galandro yo voy tirando, todos los peces se van quedando. Y cuando al galandro yo voy tirando, todos los peces se van quedando. Y se pegan el barco, el cachimano, también la lisa y hasta el dorado. Se pegan el barco, el cachimano, también la lisa y hasta el dorado. Y así se pegan esos amores, esos amores que yo voy dejando. Y se pega Juana, se pega Chana, se pega Rosa y hasta Susana. Así se pega, así, 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 se pega. Óyeme, un saludo para la gente, para la gente de música vital. Que está atrás de trabajo, gente bonita y nos puso a gozar y a cantar. Así se pega, así, 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 se pega. Así se pega, así, 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 se pega. Óyeme, se pegan las altas, las bajitas, las gorditas, las morenitas. A mí me gustan toditas, yo me las llevo pal Hosita. Así se pega, así, así, se pega. Así se pega, así, se pone así, se pega. Y a mí me gusta el foon, a mí me gusta el foon, a mí me gusta, me gusta el foon, a mí me gusta, me gusta, me gusta. así si me pega y se pega, se pega, se pega, se pega. Qué bonito es cantar con alegría, es cantar con emoción, con todo, todo, todo el sentimiento y cantar con todo y todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!